Hola amigos de YouTube, soy Rochan y bueno, esta vez vengo aquí a presentarles a Hitborns. Bueno, estoy aquí también con mi pulso de maraquero, ya saben. En fin, ¿qué puedo decirles? Esta es la segunda versión de Hit que salió. La primera fue como el básico, pero con Navibominable, como en una clase de cocina o algo así. De hecho mi hermana tiene esa versión. Y bueno, esta es la segunda versión como de... Ay, no me acuerdo del nombre, pero es así como de una feria. Igual eso los voy a dejar aquí en la descripción del video, o en el título. Y miren, sus zapatitos están súper padres. Son como tenis, casi no se nota por el brillo. Y porque esta cosa no enfoca bien. Vamos a ver si enfoca ahorita. Enfoca. Bueno, más o menos se ve. Tiene flamitas en los pies, así en la parte de acá. Pareciera como si tuviera flama. Se ve bastante padre, la verdad. Y bueno, este Hit lo compré prácticamente y básicamente porque me encanta la parejita de Hit con Navibominable. Yo tengo a mi Abby, así que bueno, próximamente le estaré haciendo ropita a Hit. O lo estaré cambiando, le estaré poniendo un pantalón al menos y a quitarle esas cosas. No me gusta cómo se ve esos zapatos de mírame a fuerzas. Pero bueno, Hit está bastante padre. Me gusta muchísimo su, pues digamos, su cabello. Bueno, sí, en sí, su cabeza está, su rostro también está súper padre. No enfoca muy bien esto, no sé por qué. No lo detecta. Pero bueno, sus orejotas están súper grandes, puntiagudas. Me encanta su cabello. Está súper genial. Vean, vean. Está muy padre. Me gustan mucho estos malvaviscos que tiene así como que medios de residuos. No sé, están muy graciosos. Es por la misma versión como de una feria o algo así. Está súper padre. Me gustó muchísimo este muñeco. Y bueno, está también muy sencillito. Ese sí tiene aquí sus articulaciones, no como en el video anterior que Jackson no tenía articulaciones. Y es que bueno, los primeros muñecos, los básicos que salieron de hombres de Monster High que fue Deuce y Jackson no tenían articulación. Hasta donde yo sé, Claude sí tuvo articulación el primero que salió. Pero bueno, yo me compré otra versión así que no estoy muy segura. Pero bueno, creo que esto sería todo por hoy. El video estuvo súper cortito porque bueno, no sé qué más decirles de este muñeco. Me gustó muchísimo su playera, la verdad. Creo que le voy a cambiar, le voy a poner unos pantalones negros y listo. Y a lo mejor le hago una chamarrita como de la escuela. Bueno, creo que sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si fue así, pues no olviden comentar, compartir y suscribirse. Y bueno, nos vemos en agosto ya que voy a tomarme unas pequeñas vacaciones. Nos vemos en agosto con otro presentando A. Y bueno, para más info, el sábado les voy a decir por qué me voy de vacaciones. ¿Ok? Bueno, espero les guste este... Espero les haya gustado este video. Y hasta luego.